Cuando la vida me cae encima Siento que ahoga y que me asfixia Siento que no hay mas que hacer Que llorar y enloquecer La circunstancia es mi enemiga Me debilita y me domina Es dificil despertar Hasta duele respirar Luego recibo revelacion Que me lleva a la solucion Para yo poder vencer Y caminar con el poder No es tiempo de llorar No es tiempo de lamentar Es tiempo de clamar A mi Dios sin meditar Recuerdo que Cristo prometido serme fiel Es el que nunca me dejará Que jamas me desamparará Que solo en el Puedo yo confiar y descansar Esperar el tiempo justo de él Para que me venga a rescatar Mi fe me salvará Mi fe me llevará A un hermoso despertar Sin lamento ni pesar Dios todo lo arreglará Dios todo lo arreglará Su ánima se exagerá Su promesa cumplirá Conmigo siempre él estará Recuerdo que Cristo prometido serme fiel Sé que nunca me dejará Que jamas me desamparará Que solo en él, puedo yo confiar y descansar Será el tiempo junto a él, para que me venga a rescatar Tú has sido fiel, tú siempre has estado conmigo En el peor momento eres mi mejor amigo Recuerdo esos días que me daban por vencido Me tomaste de la mano, me dijiste estoy contigo Por eso yo te quiero, yo te amo, yo te adoro Llegaste a mi vida cuando ya estaba en el lodo Del pango me sacaste, ahora soy real tesoro Ya cuando me levanto, no siento que estoy solo Me daste tu presencia, cada mañana Y aunque no la sientas, yo sé que tú me amas Si tú lo prometiste, ya sé que lo cumpliste Por eso no estoy triste, yo sé que no me fallas Recuerdo que, justo prometido serme fiel Sé que nunca me dejará, que jamás me desamparará Que solo en él, puedo yo confiar y descansar Esperar el tiempo junto a él, para que me venga a rescatar Recuerdo que, Cristo ha prometido serme fiel Y sé que nunca me dejará, que jamás me desamparará Que solo en él, puedo yo confiar y descansar Esperar el tiempo junto a él, para que me venga a rescatar Esperar el tiempo junto a él, para que me venga a rescatar